de Penguin Random House, Grupo Editorial. Hoy nos ocupa la presentación del segundo libro que publicamos en Editorial Aguilar de Álvaro Gordoa, luego del éxito del Método Habla, y hoy será La Biblia Godínez. Les quiero platicar un poco qué es lo que hace Álvaro, muchos de ustedes lo conocen, y seguramente lo asocian principalmente como consultor en imagen pública, una actividad que ejerce asesorando al sector político, empresarial y del entretenimiento. Álvaro también es director, catedrático, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudian diversas licenciaturas, maestrías y doctorados relacionados todos con la imagen pública. El doctor Gordoa ha capacitado a más de dos mil personas en el uso de la palabra oral y ha asesorado a empresarios y candidatos políticos en las áreas de debate y creación de discursos. Es también un reconocido conferencista y capacitador, además de colaborador en prensa, radio y televisión como líder de opinión. Es autor de los libros Imagen Cool y El Método Habla. Hoy nos platicará de La Biblia Godínez y les pido un fuerte aplauso para Álvaro. Gracias. Muchísimas gracias, David, por tan amable presentación. Estimados amigos, Imagen profesional para sobrevivir al apocalipsis de oficina y triunfar en el cielo laboral. Sí, me tachan de herejes algunos también. No, 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 no. Empecemos por eso. A ver, Biblia, Biblos, un compendio de libros, ¿no? Los libros que te van a ayudar para algo. De ahí viene la palabra Biblia. La Biblia Godínez finalmente es un compendio de muchísimos pequeños libros, artículos, células de conocimiento que nos van a ayudar a conseguir el éxito en nuestra vida profesional. Es un libro de imagen profesional, pero hay mucha confusión al respecto con el tema imagen. Hay personas que piensan que al leerse un libro de imagen y sobre todo imagen profesional, pues vamos a dar tips de cómo vestirnos en la oficina, cómo hacernos el nudo de la corbata, si me pongo un traje sastre, porque pensamos que imagen está relacionado con moda, apariencia personal, estética. Y contemos que si bien son extremadamente importantes, a veces los tachamos de frívolos, de superficiales, y hay que definir claramente qué es imagen y sobre todo para qué sirve. Imagen es percepción, así de sencillo. Lo que se percibe acerca de algo o alguien configura su imagen, quiere decir que es una imagen en su carácter elemental. Nosotros no somos dueños de nuestra imagen, nuestra imagen vive en la cabeza de los demás y se convierte en la realidad de quien nos percibe. No soy dueño de mi imagen, porque vive en la cabeza de los demás, pero soy absoluta y aplastantemente responsable de la misma, porque es un juego de causas y efectos. Todo se produce por unos estímulos que estoy mandándole a mis audiencias y quienes van a percibir, y van a decidir algo que se los voy a decir de manera tan sencillo y coloquial. ¿Para qué sirve la imagen pública? A ver qué es lo que van a decidir esas personas, si les gustaste o no les gustaste. Por lo tanto, la imagen pública sirve para gustar. Se los digo hasta romántico, para que te quieran. Si algo te gusta, lo vas a querer. ¿Cómo eligieron la ropa que traen puesta el día de hoy? Me van a decir, pues bueno, la necesitaba. Sí, pero ¿por qué esa y no otra? Pues porque me gustó y la quise. Y alguien del negocio de la ropa, ching, ching, ganó dinero. Si te gusta un candidato o una candidata, vas a querer votar por él o por ella. Si te gusta un proyecto de gobierno, vas a querer continuidad. Si te gusta un restaurante, vas a querer repetir la experiencia y recomendarlo. Si te gusta alguien que quieres contratar, pues entonces vas a quererlo contratar a él y no a los otros que entrevistaste. Si te gusta alguien de tu oficina, vas a querer darle un aumento. Como igual cuando te gusta una serie de Netflix la primera temporada, vas a querer ver la segunda temporada. Pero si no te gustó el primer capítulo, no vas a querer ver el segundo. Si no te gusta alguien, no vas a querer contratarlo. Si no te gusta un restaurante, no vas a querer repetir la experiencia. Si no te gusta un proyecto de gobierno, vas a querer alternancia. Si no te gusta un candidato o una candidata, nunca votarías. Si no te hubiera gustado esa ropa, no la traerás puesta el día de hoy. Por lo tanto, dicho de forma tan coloquial, la imagen sirve para gustar. Y si tú gustas en el ambiente laboral, pues entonces ¿hasta dónde quieres crecer? Al decir que la Biblia Godínez es un libro de imagen profesional, es de cómo ser bien percibido en todo tu proceso laboral. Y ojo, que un Godín no es nada más una persona que tiene un sueldo, alguien que remunera a través de un trabajo para el que fue contratado en el sector público o el sector privado. Oye, está muy de moda el ser emprendedor. No, no, yo no soy Godín, yo soy emprendedor. Pues es el más Godín de todos, también el emprendedor. Porque además, si va a emprender, va a ser el... No es que tú eres el único Godín. Si eres el único Godín, ¿qué mediocre? Si alguien va a emprender, más le vale ser el rey de un Godinato. ¿Ok? Y tu Godiné se va a permear en los de abajo. Un Godín es un sustantivo. Pero que antes era peyorativo, ¿no? Ah, es que es Godín y se veía así como el ejecutivo mediocre, el que no tiene grandes aspiraciones y que la riega de todas, todas. El que era el Gutirritos, el Peritos, los que me hicieron así, se lo ve luego, luego de la edad. Los más jóvenes se dijeron, ¿quién sabe quién es Gutirritos y Peritos? Pero bueno. Pero al día de hoy todos somos Godines y orgullosamente nos adoptamos como tal. Y les digo, este sustantivo al día de hoy también es verbo, ¿no? ¿Qué haces? No, pues aquí, Godineándole. Adjetivo. ¿Y qué tal ese bar, no? Pues el ambiente es súper Godín. Ya te hace entender que gente después de la oficina va y hasta con sus gafetes le bailan y todo, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Perreándole, pero con su traje sastre. Dentro de todo esto, entonces, ser Godín, que ahora ya es con total orgullo. Yo soy consultor en imagen pública y me he dedicado muchísimo a ayudar a personas del sector público y privado a tener buenas maneras, buenas prácticas profesionales para ser bien percibidos y para que crezcan. Y entonces, desde hace mucho tiempo empecé a escribir artículos, entrevistas para foros y revistas empresariales, pero también haciendo mucho activismo en redes sociales, tutoriales en YouTube. Y se fue haciendo esta cantidad de libros que se tenían que ahora compilar en una Biblia, un compiéndolo de libros sagrados de la imagen pública, de la imagen profesional, con un objetivo tan sencillo que es facilitarle la vida a la persona que lo leyera. ¿Por qué estas personas a las que yo capacito siempre me decían un comentario, Álvaro, de haber sabido esto antes me hubiera ahorrado muchísimas broncas, hubiera crecido más rápido en mi organización, hubiera sabido cómo pedir un aumento de sueldo? En esos momentos incómodos que me acosó un jefe, hubiera sabido cómo responder. Nunca hubiera dejado que me pusieran ese apodo que después supe que me limitó. Y entonces, ¿por qué no facilitarle la vida a alguien que leyéndose página tras página pudiera encontrar un tip útil de cómo ser mejor, de cómo tener más, de cómo gustar y de cómo hacerse indispensable en un ambiente profesional? Si tú te conviertes en alguien indispensable, pidas lo que pidas, te lo van a acabar dando, porque en el momento que dices, me voy a trabajar a otro lado, te van a decir, se me van todos menos tú. Por lo tanto, este es el libro que no quiere que lea tu compañero de oficina, el del cubículo de al lado. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que lo lea el del cubículo de al lado? Porque tú eres el que vas a crecer y cuando piensen, cuando existe una plaza y hay un aumento de puesto, van a pensar en ti y crecer hasta donde quieras crecer. Y de eso se trata la Biblia Godínez. Ahora sí, trae un hilo conductor, porque si bien la imagen es un tema totalmente científico, se estudia. En México existe la primera facultad de imagen pública en el mundo y puedes estudiarlo al nivel más profundo que tú quieras estudiarlo. Aquí tenemos una doctora en el tema de la imagen pública. Tenía que hacerlo de forma muy coloquial, muy conversacional, muy agradable, inclusive con el reto que te divirtiera, no solamente que aprendieras, sino que se te fuera como agua y agarramos el hilo conductor de la Biblia. Y esa Biblia entonces sirve para sobrevivir al apocalipsis de oficina y triunfar en el cielo laboral y está dividido en los mismos tres grandes capítulos que está dividido en la Biblia. El primero de ellos es el Génesis. ¿Cuál es el Génesis de la oficina? El Génesis de la oficina es, desde cómo me hago atractivo para un empleador, cómo puedo llegar a seducir con un buen currículum, cómo después puedo llegar a enganchar y persuadir en una buena entrevista de trabajo. Entonces, en el Génesis hablamos de eso. Hacer un currículum, una entrevista laboral, primeros días en la oficina, cómo ganarme a mis jefes, a mis compañeros del trabajo, para después pasar a la segunda parte que es el éxodo. Un éxodo es un camino difícil para llegar a un lugar mejor. Y el éxodo es cómo le voy a hacer para caminar arduamente, con toda mi voluntad, porque al buen profesional se le reconoce por sus resultados, no crean que te exenta de chambearle, pero cómo genera una buena percepción en todo ese caminar que te va a ayudar a crecer. Y es desde una cita de negocios, si soy visita, si soy anfitrión, manejo de tarjetas de presentación, etiqueta electrónica, mandar un mail, uso de WhatsApp en la oficina, pero también hablar de tú, hablar de usted, a quién sí, a quién no, uso de elevadores, espacios públicos, y temas tan profundos en boga, y qué bueno que así estén como género en la oficina, no somos hombres y mujeres, sino somos profesionistas y por lo tanto no puedes buscar ningún tipo de trato de género, ni de igualdad ni de desigualdad, ¿a qué me refiero con este tipo? Que a veces eso se da a nivel social. ¿Quién paga una comida de negocios? Pues quien tiene el interés. ¿Quién pasa primero? Pues las visitas. Entonces, ese tipo de datos que pueden ser tan interesantes y tan en boga, pueden llegar a estar, como muchos otros que podemos tomar a veces como simplistas, como, pues a ver, el uso del baño en la oficina, que no seas el que se escuche el rejurgitar de Bedoya después de comer todos los días y que se pasea con su periódico al terminar de comer. Hasta el gafete, que hablábamos hace un rato. Y ahí habla de, les mencioné el tema de los apodos, todo ese es el éxodo. Para después llegar al apocalipsis de oficina, tercera y última parte del libro, que en el apocalipsis de oficina, pues se hablan de todos los conflictos, los problemas, los pesares. ¿Cómo hacer si me equivoco? Si ya tengo una mala relación con un compañero, con un jefe, con un cliente, con un proveedor. Manejos de crisis en la oficina. Lidiar con las envidias. ¿Cómo saber si me van a correr? ¿Cómo conseguir una nueva chamba? ¿Cómo renunciar con gracia? ¿Cómo superar el burn out o el síndrome del Godín molido? Cuando dices, ya no quiero trabajar y estás desmotivado. ¿Cómo pedir un aumento de sueldo? Esos temas que puedan llegar a ser un poco más complejos dentro de una oficina. Y acabo de hablar de algunos pecados, porque también hablamos de los siete pecados capitales Godín. Y si ahí hablamos de la lujuria, en el capítulo de la lujuria, romance en la oficina, ese amor de fotocopia. ¿Cuándo sí, cuándo no? O sea, cuándo está permitido, cuándo es lícito o ilícito, a nivel imagen pública de cómo te van a percibir, cómo revelarlo a los jefes, pero también cómo lidiar con un tema tan serio como el acoso. No solamente el acoso sexual, laboral, sino también el acoso laboral, lo que se conoce como el mobbing, que es el bullying de oficina. Pero si hablamos de la gula, ahí hablamos de comidas de negocio, cuando vas a una comida de negocio, pero también el comer en la oficina. Hasta los toppers que llevas a la oficina hablan de ti, o el uso del microondas y cómo lo dejas, genera nuestra imagen profesional. Y ahí podemos hablar de avaricias, de envidias, y de todos los otros pecados que cambian. Hasta de la pereza, que la pereza cuando se junta con la gula, ahí vemos cómo evitar el tan ahuyentado mal del puerco que no queremos que nos dé. Y luego se convierten en mandamientos. Y entonces se cierra también con los mandamientos Godín. Trae este hilo conductor que ha agradado muchísimo, y sobre todo los testimoniales ya viven. Tengo el gran honor de presentar en la FIL, pero afortunadamente ya vio la luz este libro, y se ha convertido en algo que en redes sociales, pero también antes de venir aquí a la presentación, me abordó una persona y me dijo, Álvaro, qué bueno que te encontré. Gracias a la Biblia Godínez pude tener ese aumento de sueldo que no sabía y que ya llevaba un año queriendo decirle a mi jefe que quería ganar más dinero. Leí eso y me diste un tip útil. Te puedes leer todo el libro o únicamente irte al índice y decir, yo estoy en este problema. Me hicieron un chisme en la oficina, chismes de oficina, y te va a ayudar, o sea, te va a dar conocimiento útil que vas a poder practicarlo al día siguiente. Ese es el espíritu de la Biblia Godínez. Biblia que tendría que estar así en el buro y en el cajón de cualquier hotel ejecutivo, así como cuando hables y tienes una al lado de los hoteles ejecutivos tendría que estar la Biblia Godínez porque te va a facilitar la vida. Créenme que la promesa ahí está. Se mencionó el método habla, que no quiero que robe atención a la presentación de la Biblia Godínez, pero me dieron la buena noticia de que se convierte en el long seller de hablar en público en español según las métricas de los portales digitales, en Amazon, en Google Books y todo eso. Si ves libros de hablar en público en español, aparece como el más vendido constante y con libros que llevan mucho tiempo haciéndolo. Y es cuando hice el método habla, tenía que tener una promesa que es que si tú leías ese libro, al cerrar la última página, te iba a cambiar el mundo de cómo abordar tus presentaciones de toda índole y que iba a ser una experiencia de capacitación, uno a uno, que sintieras una narrativa de que te estaban ayudando y lo ibas a llevar a la práctica. Ese mismo reto fue el que me autoimpuse con la Biblia Godínez. que invertir en un libro sería como invertir en una capacitación personalizada. Que escucharas la voz de un consultor y personalizarla a tu ambiente laboral sin importar el giro. Y sabiendo finalmente que toda la imagen se basa en el principio de la coherencia. No es lo mismo ser publicista o mercadólogo digital que ser abogado o fiscalista. No es lo mismo trabajar en un banco que trabajar en una agencia de publicidad. Y ahí podríamos poner una serie de ejemplos. Por lo tanto, sea lo que te dediques, seas empresario o empresaria, seas colaborador dentro de una organización, estás empezando apenas a trabajar o lleves muchísimo tiempo, como anillo al dedo te quedarán estas recomendaciones de la Biblia Godínez y que no tendré ningún empacho en saber que lo van a disfrutar, que van a aprender y que después lo van a recomendar. Porque van a empezar a ser mejores, a tener más y sus buenas prácticas profesionales los van a ayudar a triunfar de ese cielo laboral y pasarán de ser un Godín a ser un Godín. Un dios de la oficina que termina estando bastante in y todos queremos ser aceptados. Estimados amigos, quiero aprovechar el momento para dejar de hablar de mí, dejar de hablar solamente del libro y poder unirme al espíritu del mismo que es ayudarles. Por lo tanto, dedico también el tiempo de esta presentación a preguntas y respuestas. Cualquier duda que tengan del libro, pero cualquier duda que tengan de la imagen pública, aprovechemos también el momento y después me voy a quedar muy feliz aquí también a firmar libros y poder estar con ustedes conviviendo un rato. No puedo terminar sin agradecer. Agradecer, pues, como no, primero a mi editorial, agradecer a David, a Andrea, a César, que lo veo que está por acá, a Michelle, a todas las personas que siempre me siento muy bien acompañado y que me enamoraron otra vez de regresar al mundo editorial a través de un sello cuando yo ya era autor independiente y que están haciendo un excelente trabajo y que me han enamorado y convencido de que es la mejor decisión que pude tomar. Muchas gracias por la confianza. Un aplauso, sí. Un aplauso, un aplauso. Por supuesto, a mi familia, mi gran motor de vida, quienes aguantan tantas loqueras y cosas que puedo estar haciendo y que me hacen sentir importante y exitoso, haciéndome sentir que no soy importante y exitoso. Entonces, de esa forma me hacen sentir así. Y agradezco a Dios, ¿ok? Soy una persona extremadamente religiosa, que eso no quiere decir que yo practique forzosamente alguna religión. Todas las personas que he recibido también cuando existen extremismos de cómo que te estás burlando de Dios, es porque me conocen muy poco. Soy una persona, digo que soy extremadamente religiosa, porque me apunto a cualquiera de dogmas, creencias, rituales, símbolos, simbologías. Festejo el Yom Kippur con mis amigos judíos. Imagínate qué bello pedir perdón una vez al año, como el de Igual, ahorita que veo que están aquí la India como país invitado. Imagínense una fiesta de la luz, cuando es ahí yo me conecto también con lo bueno y lo positivo de la vida y aunque no sean cuestiones religiosas, acaba de ser Thanksgiving y yo me reúno con la gente que amo y le doy gracias. Vean qué bonito, por eso yo no sé a dónde lleve el destino y no sé si me reciba Jesucristo, Krishna, Vishnu o Tom Cruise y la sensología en el cielo, no sé a dónde me vaya a llevar la vida, pero el chiste es que todos al final me digan tú practicaste a Dios y le agradezco a Dios porque Dios es amor y así de sencillo es. Ser feliz haciendo feliz a los demás, ojalá practiquemos todos más a Dios, hace falta practicar lo que es amor y por lo tanto es a la persona que más le agradezco porque si yo hago todo el trabajo con amor y se los doy a ustedes es por ese motivo que nos guíe el amor y que se convierte ese amor en un polo generador de riqueza humana y material. Muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a la presentación de este libro. Y como les digo mejor preguntas, respuestas, chismes, grillas. Qué agradable charla, muchas gracias. Una pregunta, ¿los políticos se dejan vestir, cambiar su imagen fácilmente y este libro lo tendría que no leer los empresarios? ¿Cuál es tu nombre? Marilú. Mira, dentro de mis clientes el sector político es muy importante, es un sector muy sensibilizado, es un sector que sabe que se debe a su imagen y a lo que crean los demás. Desafortunadamente es muy sensibilizado en cuando en procesos electorales. Cuando son años electorales me caen todos los clientes y manejo campañas políticas y los capacito y claro que se dejan vestir pero al grado que si les digo lo que tienes que es desvestirte lo hacen. Porque así vas a ser percibido por X o Y razón. Hablar en público, media training, manejo de medios de comunicación, estrategias de propaganda política. El problema es que ven la elección como un fin y les falta imagen de gobernanza. ¿Cuándo me vuelven a hablar? Cuando caen en crisis, cuando algo pasa en redes, cuando algo sucedió que afecta su imagen o me hablan los últimos años de gobierno. Oye mi amigo es que las encuestas los números no nos favorecen y entonces ¿cómo le hacemos para este último año meterle? Si se preocuparan más por los temas de imagen, que la gente perciba que están trabajando para ellos, que están haciendo obras y proyectos interesantes para su calidad de vida, dejando llenos los vacíos emocionales que a veces son el miedo, la inseguridad, la falta, no tendríamos que hacer campaña. En México, qué bueno que en algunos cargos, alcaldías, o sea las presidencias municipales, puestos legislativos de algunos de alguna índole, otros no, qué bueno que ya existe la reelección. En México teníamos muy mala percepción de la reelección. En Estados Unidos, como congressman, o sea como senador, como un representante de unos ciudadanos o como alcalde o representante local, que no te reelijan es la peor vergüenza que te puede pasar. Por eso tenías a personajes como Ted Kennedy y muchos de ellos que llegaron a estar 60 años en el poder. Pero eso tú lo dices en México, 60 años en el poder, no, qué horror. Ahí la gente es, qué bueno, ¿por qué? Porque me sentí querido, me sentí, y que hacen trabajos de imagen pública que cuando venían las campañas y vienen los otros queriendo hacer campaña, el otro nada más saluda y dicen, pues yo quiero seguir porque quiero continuidad. Entonces sí, el político es un sector extremadamente sensibilizado. Pero como tu pregunta iba relacionado también si se dejan vestir y la ropa, hay que entender que la imagen es relativa. Como decía aquí, no es lo mismo ser publicista que ser abogado. La imagen es relativa a nuestra esencia, quiénes somos, el objetivo a lograr y las necesidades de la audiencia. Muchas veces me entrevistan diciendo de la mala imagen de Andrés Manuel y lo que quieren saber es que porque le queda la ropa más holgada o el gallito, el peinarse, ¿no? Cuando el único que supo jugar el juego de la imagen pública en las elecciones pasadas fue Andrés Manuel López Obrador. Desde la fundación de un partido político, Morena, simbólicamente es una genialidad de imagen pública, movimiento de regeneración nacional, pero todas las transferencias que hace a la mexicanidad, la raza, la virgen de Guadalupe, todos los golpes de imagen que daba en su discurso, fue el único que supo llenar el vacío emocional de coraje, odio, rencor de un gobierno que traía los peores números a nivel evaluaciones por parte de la ciudadanía. Siempre somos muy celosos con los nombres de los clientes, lo que sí te puedo chismear, a ver, lo que te puedo chismear es que en las elecciones, mejor te puedo decir que en las elecciones pasadas yo no pude jugar, ¿por qué no pude jugar? Porque si jugaba con uno, con el otro, con el otro se me iban a sentir, porque con los tres candidatos presidenciales pasados he trabajado alguna vez en mi vida y los tres me llamaron y decidí no trabajar con ninguno porque quien ganara me iba a quemar yo, entonces preferí nadar de muertito en esas elecciones. Y con uno, desde que era secretario de Estado en Querétaro y que apenas empezaba y le di cursos de hablar en público y de debate y que después lo hizo bien en los debates, pues desde esas épocas trabajaba y con el otro trabajando como secretario en dos presidencias pasadas, entonces yo ahí nada más por algún chismecito, ¿no? Pero ¿a qué iba con todo esto? Fue el único que supo jugar el juego emocional y por eso se convierte en el presidente más votado de la historia de México y con los números de evaluación más altos. Ahora, en imagen pública hay que ser y parecer la burbuja de esperanza y de imagen pública creada por Andrés Manuel López Obrador le deseo que se pueda sostener, desearle mal a un presidente es como desearle mal a un piloto del avión al que te vas a subir, ojalá que todo lo que dice ojalá que sus números sean los verdaderos, ¿ok? Pero están pasando cosas bien interesantes, 2019 se convierte en el año más violento en la historia de México y declarado, declarado por el secretario de seguridad pública. la violencia no ha disminuido. Lo que ha disminuido es la percepción de la violencia y así lo dicen y así lo dicen las encuestas. Los números van en aumento pero si tú le preguntas en una encuesta con una metodología bien hecha sientes que el país en este año estás más seguro pues tú me estás diciendo que no pero ¿qué crees? que el 72% de la población dice que sí. Entonces así es el juego de la imagen pública que a veces la percepción no corresponde con la realidad. ¿Y qué es lo que iba a decir? La burbuja de esperanza que hizo por ejemplo Vicente Fox dijo él en 15 minutos voy a acabar con el problema en Chiapas en su momento. Cuando gana Vicente Fox se convierte en el presidente con mayores adeptos de la historia de México hasta ese entonces y fue una borrachera de esperanza de 70 años de odio y de hartazgo de un partido a un hombre que no parecía político que cambiaba. Pasaron 15 minutos de su gobierno y la gente dijo ¿qué pasó? Nada. Fue el que más adeptos ha perdido en su primer año y si hablo de Estados Unidos lo mismo le pasó a Obama. A Obama le costó trabajo reelegirse. La burbuja de Andrés Manuel a nivel imagen pública y esperanza no puede compararse con la de Fox o la de Obama es el doble o el triple de grande y normalmente mientras las esperanzas y expectativas son más grandes las decepciones y caídas son más fuertes. Espero que no le pase pero nada más en el último trimestre cayó 12 puntos porcentuales. Que eso en cualquier otro presidente hubiera sido catastrófico. ¿Sigue siendo el presidente más aceptado según los números? Sí, lo sigue siendo pero cada vez empieza. Entonces ojalá se pongan a trabajar no solamente en temas de imagen pública porque es el mejor comunicador que hemos tenido como presidente. El mejor a nivel emocional con las matutinas con todo lo que hace. cómo puede desviar la atención cómo puede agarrar enemigos únicos cómo puede hacer name calling cómo siempre puede ser en contra de los liberales cómo siempre puede ser lo hace muy bien ¿ok? Pero pues finalmente hay todo tiene que tener una buena forma tiene que tener un buen fondo. Vean que grillo me puse y nada más me dijo si los políticos se dejaban vestir. No, cómo no Fox Fox fue director de mercadotecnia de la refresquera más importante del mundo tú dime si no sabe de imagen pública Sí, no hombre él Marta Sagún hay un libro que se llama La Jefa no sé si lo ubican en ese libro había una anécdota que dice que Marta Sagún repartía el libro El poder de la imagen pública de Víctor Gordoa presidente y fundador del grupo imagen pública dice lo repartía como tarjetas de presentación a los equipos de trabajo a ver si no había sensibilidad en ese tema Sí Te escucho, te escucho Claro, Rodrigo primero todo el éxito del mundo y fake it till you make it es una expresión en inglés que es tú ya siéntete exitoso y nunca llegues capa caída o agachado decir es que todavía no tengo experiencia y todavía no sé pero qué es lo que tendrías que hacer tú al principio cambien la mentalidad de lo que es pedir nuestras primeras chambas igual al ser empresarios es escriba un currículum y lo manda una empresa para léete de entrada al libro La Biblia Godín es que te va a dar todos los consejos pero si tú mandas currículums y disparas esos currículums con escopeta repartiéndolos como si fueran flyers ¿quién te va a querer contratar? nadie porque al buen profesional se le reconoce por sus resultados por lo tanto más que con escopeta dirige con mira láser ¿qué es esto? y voy a poner un mundo que tal vez no es el tuyo pero si alguien quiere trabajar en un grupo restaurantero importante que tiene muchas franquicias de muchos restaurantes y quiere pedir ahí chamba tendría que llegar a decir yo quiero ser mesero pero lucir como gerente de restaurante no como capitán y comportarse de esa forma y ser el primero en llegar y dar resultados ¿para qué? para que al poco tiempo digan Rodrigo ¿verdad me dijiste? Rodrigo está muy desaprovechado como mesero ponlo de capitán y que después digan oye sabes que el gerente ya creció a gerente regional ponlo de gerente de la sucursal después ponlo de gerente del otro y vas a acabar trabajando en ese lugar entonces eso de ir con mira láser va a ser mucho más fácil entrar con contactos y recomendaciones entonces un tío un amigo que ya trabaja en un lugar que esto y que el otro y ponte solito a prueba yo sé que tenemos hambre de todo tipo y sobre todo de ganar dinero pero al buen profesional se le reconoce por sus resultados primero tendrás que crear una reputación si alguien llega a mi negocio y me dice quiero trabajar en el colegio de imagen pública bueno el negocio ¿de qué? seis meses ¿gratis? mismo que le diga no, no, no le voy a decir sí y si esa persona en esos seis meses yo veo que se me está convirtiendo en alguien indispensable que no se me vaya y Rodrigo tal vez a los tres meses te empiezo a decir oye pues se me hace mal la onda que no estás cobrando empieza y así empieza a subir a subir a subir a subir entonces sería el camino que yo te recomendaría que no tengas ese ego de decir ay no si yo estoy en una licenciatura es para trabajar en esas empresas y mínimo un sueldo de esto al buen profesional se le reconoce por sus resultados primero da resultados y luego ya empieza a pedir bueno soy Miriam Sevilla tengo una duda bueno ahorita yo estoy buscando empleo y me meto mucho a lo que son las plataformas que están en internet para subir tu currículum entonces bueno me he tapado con algunos casos en por ejemplo que te hacen encuestas y a veces te piden calificar por ejemplo a las empresas donde tú trabajaste entonces yo quiero saber si yo calificar a la empresa donde yo he estado elaborando afecta a la imagen pública de mi persona y también qué información debo de poner en mis plataformas para lo que son pues ahora sí que para buscar empleo qué información como más específica qué tipo de foto para qué porque es un mar de gente obviamente lo que yo quiero es pues obviamente que vean y que llame la atención para qué para que me busquen a mí Miriam todo eso viene de entrada en el libro de la Biblia Godínez a profundidad pero los consejos y lo que te puedo recomendar así a bote pronto es primero si tú tienes una relación emocional y sentimental y haya sido un noviazgo un divorcio lo que sea mi recomendación es nunca hables mal de tus ex porque siempre hubo algo parecido al amor y si tú te la pasas hablando mal de tus ex van a decir que eres una persona rencorosa van a decir que eres una persona pues tal vez poco leal ardida y van a poder decir muchas otras cosas por lo tanto lo mejor es decir aunque me hayan hecho algo feo mejor no hablo de así porque además nos van a ser poco atractivos para las nuevas parejas se me hace que era medio conflictivo se me hace que no sé y así hablará de mí si en algún momento no nos va bien pasa lo mismo con las empresas por lo tanto siempre evalúa bien ok siempre habla bien y siempre habla con agradecimiento pero trata de cambiar la referencia o sea cambia el índice o la persona de la que están hablando ejemplo si una entrevista de trabajo me dicen Álvaro háblame de tu ex empresa y por qué dejaste de trabajar en ella ok y yo pues porque me corrieron o porque me peleé con el jefe o porque no los aguantaba o porque era un clima viciado en ese momento en vez de hablar de la empresa tendría que hablar de mí háblame de tu ex empresa y por qué dejaste de trabajar en ella mira lo que te puedo yo decir es que yo siempre soy una persona que anda buscando un crecimiento y por esa hambre profesional es que decido ahora buscar un empleo como el tuyo y en una empresa como la tuya que creo que yo le puedo ofrecer muchísimo a esta organización y podemos ganar mutuamente porque encontrarás una persona con buena actitud que no sé qué que no sé cuánto pero por qué dejaste de trabajar como te repito siempre he querido crecer y ese hambre y ese crecimiento de un lugar para trabajar me trajo a querer trabajar en una empresa como la tuya donde halagas a la empresa y esa sería la forma entonces sería lo mismo oye ¿qué tal? y tu ex ¿qué medida de brasier tenía tu ex? te pregunto una persona pues en ese momento lo que quiero decir mira este son temas en los cuales mejor me quiero centrar en ¿cuál es la tuya? ok sería lo mismo entonces te evitas las comparaciones que pueden ser agradables o desagradables mejor te centras a lo que realmente quieres bueno perdón por mi analogía hola 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 soy Víctor Martínez actualmente estoy empezando con un podcast y estoy hablando de temas educativos y trayendo a gente entrevistada que yo considero chingona como propietaria de estos temas pero quisiera preguntarte como ¿cuál crees tú que debería ser como mi tema en cuestión de imagen en cuestión de redes sociales en cuestión de hablar y hasta de vestimenta y todo lo que te puedas explayar mira no te puedo dar una recomendación de esa forma imagínate que mi profesión es como el doctor somos consultores y que tú llegaras al doctor y le dijera oye este dame un consejo de salud o opérame de algo ¿no? aguántame pues de qué quién eres ¿no? o sea sería exactamente lo mismo pero tienes que ser un reconocimiento de tu esencia ¿no? o sea y saber dentro de esa personalidad ese temperamento y carácter ¿cómo lo expresas? ¿cuál es tu estilo? hay personas más naturales más tradicionales más elegantes más románticas más seductoras más creativas más dramáticas con mezclas entre ellas y luego ¿qué es lo que necesitan tus audiencias? no es lo mismo hacer un podcast sobre videojuegos para adolescentes que hacer un podcast de estrategia fiscal para empresarios empresarias y sobre todo contadores por lo tanto tu marca personal esa imagen y esa percepción tiene que ser lo más coherente a tu esencia y a las necesidades de tu audiencia ¿ok? lo único que te puedo dar mejor como consejo es que al meterte en el mundo digital sea un podcast sea lo que sea hazlo por el buen contenido que a ti te satisfaga y a ti te haga feliz oye Álvaro pero estás rompiendo una este axioma de pensar en en el público ¿no? en los medios digitales piensa en ti y nunca en tus dos followers ¿por qué digo dos followers? porque al principio así es pero dices yo soy feliz haciendo este podcast de música nunca pensar si tienes dos si tú lo haces con esa felicidad y con esa convicción va a ser natural porque la imagen pública tiene que tener esa convicción ese respeto absoluto de una esencia que no tiene que ser falsa entonces si tú eres feliz haciéndolo eso va a ser mucho más fácil de posicionar y los dos se convierten en cuatro y los cuatro se convierten en ocho y esto es exponencial y llega un momento en el que tienes el podcast más escuchado o tienes una cuenta verificada pero tú sigues haciéndolo por tu convicción y no por un número ¿ok? de followers ese es el consejo que te puedo dar Víctor me dicen que tenemos tiempo para un par de preguntas todavía hola ¿qué tal Álvaro? mi nombre es Josué Vargas Josué primero Dios pretendo en el 2021 estar ahí en la facultad que padre te esperamos tengo una duda lo cual me ha detenido un poco respecto a eso la diferencia de estudiarlo presencial sería la maestría o a distancia yo de entrada pues considero que bueno hasta por la percepción de los sentidos pues es algún gran abismo entre una y otra pero he visto que en tus videos recomiendas que puede ser a distancia quisimos romper ese abismo y esa brecha y también romper con la percepción que la educación a distancia que muchas veces dicen por eso yo nunca le digo educación virtual porque pareciera que no es real ¿no? o maestría online normalmente las maestrías online o virtuales hasta son más baratas ¿por qué? porque se pierde la experiencia síncrona de convivencia de preguntarle a un maestro de disciplina de un horario de entregas te lo dejan más por la libre y por eso muchos empleadores no se lo toman a veces tan en serio como la presencial y hasta digo hasta cuestión económica nosotros tenemos que romper eso porque decíamos la experiencia del colegio imagen pública estudiando presencial o a distancia tiene que ser la misma por eso el campus global es una experiencia única de educación síncrona son clases en vivo es presencial a distancia para que lo puedas llegar a entender la experiencia como si se llama presencial sí no podemos decir que sea lo mismo sentarte en un salón de clase sí pero a mi parecer a distancia muchas veces el tiempo se optimiza más la lista se pasa sola no hay distractores de entonces tiene sus cosas benéficas ya afortunadamente se puede estudiar de manera híbrida unas clases pueden ser presenciales y otras pueden ser a distancia tenemos alumnos que empiezan presenciales y luego se dan cuenta que por el tráfico de la Ciudad de México pues sería mucho más y toman una clase global y se cambian por completo hay unos que dicen los lunes y los miércoles voy a presencial pero los jueves la tomo a distancia porque tengo una junta más tarde o me fui a vivir a otro país y puedo seguir estudiando entonces tenemos este sistema híbrido yo nunca te podría decir que uno es mejor que la otra porque es lo mismo mejor tendrías que saber cuáles son tus necesidades para ver cuál se adecua más pero recuerda que también se puede estudiar de manera híbrida lo híbrido lo debutamos hace año y medio adelantándonos a una demanda que nos estaba pasando ¿correcto? no, la licenciatura es el único producto académico que no lo tenemos ¿por qué? porque las propias demandas del mercado nos ha dicho que en la educación privada en nuestro país quiere decir al público al que va dirigido la licenciatura en imagología lo que quieren es salirse de su casa cuando es la licenciatura no estar en casa con sus papás si quieren la experiencia universitaria de ir entonces tenemos muchísimo foráneo que van a vivir a la Ciudad de México y segundo punto los papás son los primeros que piensan que su hijo no esté estudiando la licenciatura al hacerlo a distancia y es que pensemos que el público de la licenciatura el que tenemos en población es de 18 a 24 años si bien de repente hay personas adultas y me refiero a los 18 supuestamente ya tendrán que ser adultos que quieren estudiar la licenciatura a ellos terminan más bien yéndose a planes de educación continua a los diplomados por lo tanto a veces que si lo preguntas por ti no sé si sea para alguien que te acompañe sí, mándalo ok tanto él va a ser más feliz como tú vas a ser más feliz y todo eso resulta ahora que es de las más seguras para vivir de todo México entonces hacerlo de esa forma y para el resto cuando son cuando son personas adultas que siempre que se nota una licenciatura yo siempre les digo que luego del papelito a estas alturas ya no sea tan importante mejor el conocimiento y los diplomados y la educación continua una más sí correcto es un cliché eso de que te van a hacer ese tipo de preguntas en la entrevista de trabajo ¿cuáles son tus debilidades? la realidad es que las entrevistas de trabajo son un poco más ya me enamoraste con un currículum o sea quisimos tener una cita y en la cita yo quiero ver por qué tú y no el otro y cuáles son los valores agregados sabemos que si a una persona le preguntas cuáles son sus defectos va a contestar con los defectos que son virtudes y sería la recomendación que yo también te daría ¿no? que sean todas aquellas pero que al final te han dado un aprendizaje entonces tú puedes decir mira una de mis grandes debilidades es que a veces confío de más y confío de más ha hecho que personas pasen por encima de mí a nivel personal que abusen que tal vez sea a nivel laboral un trabajo que delegué esa persona no la hizo y yo confiaba que lo fuera a hacer pero eso me ha hecho una persona mucho más responsable y ahora todos los días sé que tengo que controlar los procesos porque delegación sin supervisión es una irresponsabilidad por lo tanto esa debilidad desde pequeña de haber sido confiada después de tanta gente que abusó de esa confianza ahora me he hecho una persona que supervisa entonces a eso me refiero pero te doy una recomendación maravillosa para ese tipo de cosas léete un libro que se llama La magia de la persuasión ok aquí nos acompaña su autora Pamela Llam vamos a darle un aplauso también está presentando el libro aquí en la fil quedó increíble su libro está padrísimo también vayan y cómprenlo y ella te enseña a todas estas cuestiones de asertividad cómo responder cómo poder negociar con preguntas difíciles cómo lograr empatía y cómo tener todo eso que es persuadir y persuadir no es otra cosa más que mover motivar incidir a alguien con razones a que haga algo entonces ese libro también podría ser un gran complemento para ese tipo de dudas pues muchísimas gracias gracias a todos por haber asistido disfruten mucho la lectura gracias Álvaro quien desee firmar su libro vamos a estar firmando en el stand de Penguin Random House que está aquí muy cerca gracias de nuevo gracias Álvaro gracias Álvaro gracias Álvaro